Moisés Caicedo se ha convertido en el blanco de múltiples equipos del mundo y según información que llega desde Inglaterra, el Manchester estaría acelerando las negociaciones por Moisés como parte de su nueva estrategia de fichajes. El periodista Samuel Lukhurst asegura que en las oficinas de Manchester estarían apurando la máquina para finiquitar su llegada y lo esperan para el mes de enero, y es que según el medio citado, los diablos rojos ya no buscarán fichar figuras consolidadas entre los 23 o 28 años de edad, sino que ahora irán en busca de los adolescentes mejores calificados de alrededor del planeta. Este lunes en conferencia de prensa, el director deportivo de la Lazio, Iglitare, aclaró el futuro del delantero Felipe Caicedo. El jugador tenía un acuerdo conmigo y con el presidente por una oferta en Qatar, pero por algún motivo esa propuesta no se materializó, por lo que Caicedo se quedó y estamos muy contentos con él. Su permanencia no está en duda. Recordemos que el ecuatoriano tiene contrato hasta el 2022. Este día lunes, José Chamorro dialogó en cabina 14, donde reveló que Bayron Castillo, Fernando Gaivor y Brian Angulo podrían cambiar de club para el 2021. Recordemos que Fernando Gaivor ha sido vinculado con el club eléctrico y Brian Angulo con Liga de Quito, pero por el momento nada es certero. Comenta dónde crees que irán estos jugadores, te estaré leyendo en los comentarios. Y finalizamos con fichajes posibles de Laucas para el 2021, en los que estarían Ignacio Herrera, Robert Burbano de Melec y Fidriseski de Liga de Porto Viejo. Herrera y Fidriseski han sido figuras y goleadores en sus equipos respectivos, en tanto que Robert Burbano, debido a inconvenientes, no ha podido mostrar su potencial, por lo que buscaría una salida del club eléctrico. Si te gustó no olvides de suscribirte y compartir, y conmigo nos veremos en el siguiente video.